Y me dan por la cabeza y al momento me acuerdo, sigo mansa, sigo lerda, siempre igual, convencida y obstinada en el bien y en la nobleza y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar, yo no sé si estoy sublime, yo no sé si soy muy tonta, siempre lista, siempre pronta, a entregarme a los demás, a confiar en los amigos, a creer en los amores, en los peces de colores, en la paz universal. Que buena fe que Dios me ha dado, y para qué, me han estafado, estoy más sola que un bosón, en una esquina, más aplastada, una sardina, decirme sí, de qué sirvió la buena fe que Dios me dio. Yo no sé si me quisieron, pero cuando quise mucho, me pasaron ese rucho, qué maldad. Cuando más necesitaba esa luz de la ternura, me dejaron bien a oscura maticando, soledad, y lo mismo no es por viento, se me engaña, yo no viento, al final me hacen el cuento, del amor y la amistad. Y por eso, de cariño, tengo secos los bolsillos, y una marca en el orillo de gilita nacional. Que buena fe, que Dios me ha dado, y para qué, me han estafado, estoy más sola que un bosón, en una esquina, más aplastada, que una sardina, decirme sí, de qué sirvió la buena fe, que buena fe, que Dios me dio. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué quiere escucharlo? No comprendo, Holanda. Pero porque yo, tiene la gloria, la sonrisa ancha, tierra la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, es un loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo, no le teme a uno, pero cuando lo ama, lo estremece todo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos, y lo indico todo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos, y lo indico todo. El hombre que yo amo, me toma en sus brazos, y lo indico todo. El hombre que yo amo, siempre sabe todo. No sabe de angustia, no sabe de angustia, no entiende rencones, de la luz, como sabe de mí, no sabe de mí, no sabe de mí, no sabe de mí, pero el hombre que yo amo, camina en mi mente, es mi único ídolo, entre tanta gente, es mi único ídolo, entre tanta gente. El hacer una fiesta, con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos, y lo indico todo. Y es mi motivo, es, es mi protección... Erste la alegría, que nadie me querió. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.